Los tres países que representan a Centroamérica. Bienvenidos a Pyrolex. En este video vamos a descubrir una región llena de cultura, color y aventura. Centroamérica, conocida como la puerta de entrada entre América del Norte y del Sur. Centroamérica está compuesta por siete países, cada uno con su propia historia y encanto. En este video vamos a explorar los tres países que representan a Centroamérica. ¿Qué hace que estos países sean únicos? ¡Acompáñame en este viaje y descubrámoslo juntos! No olvides suscribirte a nuestro canal Pyrolex y dar clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comencemos! Guatemala es uno de los tres países que representan a Centroamérica y es un lugar con una gran cantidad de atractivos turísticos. Este país se encuentra ubicado en la región de América Central limitando con México, Belice, Honduras y El Salvador. Con una población de 16.5 millones de habitantes, el 60% son mestizos, mientras que el resto está conformado por diferentes etnias mayas, como los quiché, cuacchiquel, cuecchi, mam y otros. A diferencia de otros países centroamericanos, la población indígena de Guatemala es significativa, lo que refleja la fuerte presencia histórica de las comunidades mesoamericanas en el territorio guatemalteco. La cultura maya sigue siendo una parte importante de la identidad guatemalteca en la actualidad, y su legado puede observarse en las artes, la literatura y la arquitectura del país. La capital de Guatemala es Ciudad Guatemala, también conocida como Guate por los lugareños. Es una ciudad bulliciosa y vibrante con una mezcla de influencias modernas y tradicionales. En la ciudad puedes encontrar una variedad de cosas para hacer, desde visitar el famoso Palacio Nacional de la Cultura, hasta explorar el histórico centro de la ciudad. Pero en Guatemala no es solo su capital, el país está lleno de lugares hermosos y atractivos, como el lago Atitlán, considerado uno de los lagos más hermosos del mundo, rodeado de volcanes y pequeñas aldeas mayas. También está Antigua Guatemala, una ciudad colonial con impresionantes ruinas y arquitectura histórica, que ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es famosa por sus impresionantes ruinas mayas. Tikal es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de América Central, y es considerado uno de los lugares más importantes de la cultura maya. Las ruinas están ubicadas en medio de una densa selva tropical, y cuentan con imponentes templos y palacios antiguos. La comida guatemalteca es otro aspecto importante de la cultura del país. Una de las comidas más populares es el pepian, un guiso de pollo o carne que se prepara con una mezcla de especias y semillas de calabaza. También está el tamal, que es un plato hecho con masa de maíz y relleno de carne, verduras y salsa. Además, los guatemaltecos son famosos por su delicioso café, que es considerado uno de los mejores del mundo. En cuanto a la economía, Guatemala es el país más grande de Centroamérica, y tiene una economía mixta con una fuerte presencia de pequeñas empresas y agricultura. El país es uno de los mayores exportadores de café, cardamomo y bananas en el mundo, y también tiene una creciente industria turística. En segundo lugar tenemos a Honduras, con una población de 9.2 millones de habitantes, se destaca por tener una mayoría de territorio costero que da hacia el Caribe. A diferencia de Guatemala, el 90% de la población de Honduras es mestiza, lo que significa que lo indígena, africano y europeo se ven relegados a un porcentaje bastante pequeño. En términos de ubicación geográfica, Honduras está situada en el centro de América Central, limitando al norte con el Mar Caribe, al sur del Golfo de Fonseca y el Océano Pacífico, al este con Nicaragua y al oeste con Guatemala y El Salvador. Esta posición privilegiada la convierte en un punto de enlace entre los países de la región y un puente entre el norte y el sur del continente. Históricamente, Honduras ha sido un importante centro de la cultura maya y fue parte del territorio del Imperio Azteca y de la civilización olmeca. Durante la época de la conquista española, Honduras se convirtió en un importante centro de la explotación de minerales y esclavos, y posteriormente en una colonia española. En 1821, Honduras se independizó de España junto con otros países centroamericanos y se convirtió en parte del primer imperio mexicano. Sin embargo, en 1823 se unió la Federación de Estados Centroamericanos, junto con Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Esta unión de países fue un importante paso hacia la consolidación de la identidad centroamericana y sentó las bases para la creación del Istmo Centroamericano. Culturalmente, Honduras es un país con una rica diversidad étnica y cultural, con influencias de las culturas maya, azteca y española. Además, su música, arte y gastronomía son muy variados y reflejan esta diversidad. El PIB real de Honduras ha crecido a una tasa no al promedio del 3,1% en la última década. Y el país ha implementado políticas macroeconómicas prudentes en los últimos años, ancladas en la Ley de Responsabilidad Fiscal. De hecho, Honduras ha registrado las segundas tasas de crecimiento económico más altas de América Central, superadas solo por las de Panamá. El crecimiento del PIB del país alcanzó el 3,7% en el 2018 y el 2,7% en el 2019, por encima del promedio de América Central y muy por encima del promedio de América Latina y del Caribe. A pesar de estos avances, la pandemia del COVID-19, junto con dos huracanes de categoría 4 en el 2020, provocó una fuerte caída del PIB de un 9%, lo que también afectó los ingresos y el empleo, con unas 400.000 personas que perdieron su trabajo durante ese año. En tercer lugar tenemos El Salvador. Es uno de los países que representa a Centroamérica debido a su posición geográfica en la región y a su importancia en términos de población y urbanización. Con una población de más de 6 millones de habitantes, El Salvador es el país más densamente poblado de Centroamérica. Y su capital, San Salvador, es la ciudad más grande de la región. Además de tener uno de los procesos de urbanización más elevados y constantes en toda Centroamérica, lo que lo convierte en un importante centro urbano de la región. A pesar de ser el país más pequeño de Centroamérica, El Salvador tiene una gran importancia en la región, debido a su población y su posición geográfica en el Istmo Centroamericano. Además, su fuerte proceso de urbanización lo coloca en una posición destacada en términos de desarrollo económico y social en la región. En el futuro cercano, El Salvador tiene el potencial de convertirse en el centro urbano más importante entre Ciudad de México y Bogotá, lo que refleja su creciente importancia en la región. Por estas razones, El Salvador es un país clave en Centroamérica. Con un modesto crecimiento económico en las últimas décadas, alcanzando un crecimiento del PIB anual superior al 3%. Solo dos veces entre 2000 y 2020, el país logró una disminución significativa de la pobreza y la desigualdad. En 2019, la tasa de pobreza disminuyó al 22,3% y a la extrema pobreza al 1,5%, lo que convierte a El Salvador en el país más igualitario de América Latina y del Caribe. El Salvador tiene el potencial de impulsar un crecimiento económico dinámico, inclusivo y resiliente. Para lograrlo, el país debe priorizar el aumento de las inversiones en capital humano, para fomentar su acumulación y fortalecer la eficacia del sistema de protección social. También se debe mejorar la inversión pública y privada, promover el acceso a empleos de alta calidad y fomentar un sector privado más dinámico, competitivo e innovador. Después de conocer un poco más sobre El Salvador, Honduras y Guatemala, podemos concluir que estos tres países comparten una rica historia y cultura, y que a pesar de sus diferencias, tienen en común desafíos importantes que enfrentar en cuanto a pobreza, desigualdad social y violencia. Si te gustó este video y quieres seguir explorando el fascinante mundo de Centroamérica, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dar click a la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!